La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Uno, conocer de parte del presidente de Banco Estado las potenciales dificultades que tendrían algunas candidaturas en las elecciones de octubre próximo para que esta entidad bancaria le habilite la cuenta de gastos respectivos. Lo que estaría provocando una desigualdad en sus condiciones de competencia. Para tratar el primer punto participará de manera telemática en representación del presidente de Banco Estado la señora Soledad Obando, gerenta general de créditos de esta entidad bancaria. ¿Se encuentra conectada la señora Soledad Obando? Sí, buenos días nos ven, presidente. No, no se ve. Solamente la escuchamos. La estamos solucionando en dos segundos aquí. Ahí sí, acá. Muy buenos días, señor presidente de cuestión. A nombre del Banco Estado y del Comité Ejecutivo se encuentra acá presente la gerenta general comercial del Banco Estado, Soledad Obando, y representantes de fiscalía, del equipo de asuntos públicos y de la banca institucional están disponibles a hacer una presentación, señor presidente, sobre la situación de las cuentas y responder consultas. Perfecto, muchas gracias por haber aceptado la invitación y ofrezco la palabra para ver la presentación. ¿Tenemos la presentación para poder verla? Nosotros la podemos proyectar, presidente. Antes de presentar la presentación, primero decirles que estamos acá, bueno, ya dijo Verónica, que es del equipo de asuntos públicos, ¿no? Estamos acá también con Carlos Brown, que es sugerente de la banca institucional, que es donde gestionamos todo el proceso que vamos a montar aquí. Como bien lo mencionó usted, presidente, le vamos a dar cuenta de cómo ha sido, cómo ha ido avanzando el proceso de entrega de cuentas electorales en vista de la próxima elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, ¿no? Para partir, por favor, me la hace, me la hace, me la hace, me la hace, me la hace. Sí, como contexto general, no comentarles que el proceso de cuentas electorales está regido de acuerdo a la ley desde el año 2016, de acuerdo a la promulgación de la ley de financiamiento para todos los procesos electorales. Nosotros trabajamos nosotros como Banco Estado de manera conjunta con el CERBEL, apoyando el manejo de recursos que dan viabilidad a este proceso. Básicamente, sobre la base de lo que vemos aquí, la apertura y la entrega de las cuentas bancarias electorales para candidatos, ¿no? Que es una chiquera electrónica, básicamente, y también para los partidos políticos, que en ese caso, una chiquera electrónica corresponde a una cuenta vista, ya para que lo tengamos todo claro, que es una tarjeta, por supuesto, y en el caso de los partidos políticos de cuentas corrientes. Y además, en paralelo, necesitamos el sistema de recaudación para que los candidatos y los partidos puedan recaudar los aportes para el gasto electoral, ya sea de forma presencial o digital, a través de los canales digitales del banco. Para explicar en qué detalle va el proceso correspondiente a la elección presente, ¿no?, le voy a pedir a Carol Brown, que es la subquirenta de Banca Institucional a cargo del proceso, de mi equipo, ¿no?, que nos explique en detalle cómo ha sido este proceso durante el año 2020. Claro, por favor. Bien, buenos días. Aquí tenemos primero una línea de tiempo que, de alguna manera, ilustra cómo ha sido el proceso desde la inscripción de las candidaturas del 29 de julio. Como ustedes saben, son 18.655 candidatos, 22 partidos políticos participantes en el proceso. Nosotros recibimos como banco el 21 de agosto el primer listado de candidaturas ratificadas con 17.098 candidatos. Eso significó que el día 23 de agosto comenzamos con el sistema de recaudación de aportes que estuvo disponible y empezamos también el proceso de agendamiento con los candidatos a llamarlos por teléfono a través de nuestro centro de contacto para que asistieran a una sucursal a retirar sus cuentas respectivas. A la fecha tenemos 13.214 candidatos contactados y 4.614 con los cuales no hemos tenido posibilidad de contacto teléfono. De los 17.832 candidatos que hemos recibido como ratificados, entonces tenemos 13.214 contactados y los 22 partidos políticos tienen ya apertura de sus 86 cuentas corrientes porque tienen una cuenta corriente para cada proceso electoral en el que participa. Avancemos por favor. La otra. Sí, la siguiente. El detalle entonces es el siguiente. Tenemos 17.832 candidatos ratificados, de los cuales hay 4 fallecidos y el desglose de los candidatos contactados que equivalen al 74%, son 12.536 cuentas ya entregadas y 172 entregas que están agendadas de acuerdo a la disponibilidad, candidato y de horario disponible para su entrega y 106 cuentas que han sido rechazadas por el candidato cuando se le ha contactado. Han dicho no me interesa, no, no quiero, no, estoy disponible. Tenemos 4.614 candidatos sin respuesta, de los cuales 4.550 no hemos logrado establecer contacto telefónico, en promedio lo hemos llamado 7 veces, pero cuando decimos en promedio es un mínimo de 3 y hasta 40 veces hemos llamado a algunos candidatos en donde no contestan, teléfono ocupado y no hay caso de responder. Por lo tanto, hemos dispuesto un número telefónico que se ha comunicado desde el servicio electoral a estas candidaturas que es el 800-835-050 para que ellos llamen a nuestro centro de contacto y puedan agendar la entrega de sus cuentas. Debo comentar también que el último listado de candidatos ratificados lo recibimos el 23 de septiembre con 64 nuevos ratificados y eso es el proceso que tenemos hasta el momento con la entrega de las cuentas. Eso es, presidente, el resumen del proceso, en términos bien concretos, las distintas etapas que hemos realizado durante este proceso electoral 2024. Así que quedamos disponibles para las preguntas que tenga la comisión. Muchas gracias, señora Soledad. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas presentes para preguntas. Yo tengo una duda. Son 22 partidos y son 86 cuentas corrientes. Usted mencionó que era porque hay cuentas corrientes distintas por proceso. ¿Esto quiere decir por gobernador? O una cuenta con una campaña de gobernadores, una para la campaña de CORE, una para el alcalde y una para los concejales por cada partido político que participa en cada una de sus campañas. Y hay partidos que participan en menos de las cuatro elecciones. Por eso, en 86 y en 88, en Sáenz. Ahora, la cuestión de Cerveja. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Beck. Muchas gracias, presidente. Saludar a la gente del Banco del Estado que nos acompaña en forma telemática. Todas estas llamadas telefónicas, la verdad es que me parece que estamos perdiendo mucho tiempo. Yo no sé si los propios partidos o quienes se hagan responsables por cada uno de los candidatos, hay algún teléfono alternativa, porque después de 40 llamadas, si no hay respuesta, bueno, caso cerrado nomás, porque en el fondo no va a estar el Banco del Estado, la siga a los interesados. Y son ellos los que necesitan las cuentas para poder percibir o recibir los recursos para sus campañas. Entonces, creo que después de 40 llamadas, debería hacerse una última llamada a alguno de los 22 partidos, para que, en definitiva, se dé por cerrado el caso y el banco se dedique a hacer la pega con los que ya están contactados, con los que están eventualmente recibiendo recursos, para que eso se pueda mantener en forma ordenada y fiscalizando y todo el tema como corresponde. Esa es mi opinión. Yo no sé si a través suyo, presidente, nuestra visita telemática nos puede dar o que se esté barajando una alternativa como esa. Gracias. Gracias, diputado. Le doy la palabra a la señora Soledad Abogando para que nos pueda responder la pregunta del diputado. Bueno, tal como señaló Carol, la decisión que se tomó a partir de esta semana, no acuerdo con el CERVEL, es poner a disposición este número 800 que mencionó recién Carol, de manera de que los candidatos puedan, se hagan cargo ellos ahora de contactarlos para entregar las cuentas que faltan a todos los candidatos que hemos estado llamando y no hemos podido ubicar. Así que esa decisión ya está dos más y es así. Solo nos vamos a preocupar del último listado, que son los 64 que llegaron esta semana, que ellos están siendo contactados proactivamente por el banco en estos días. No, pero el resto ya no los vamos a seguir llamando y vamos a disponer, el CERVEL les comunicó, no les comunica a los partidos y a los candidatos de este número y queda disponible para quienes quieran retirar sus cuentas y no hayamos podido contactar y han sido llamados a reiteradas ocasiones. Cabe señalar que igual nosotros tenemos la obligación de dejar las cuentas ahí disponibles hasta el último día, no las podemos cerrar, pero ahora ya la gestión depende de cada una de las personas. Yo tengo otra duda respecto a usted. Acaba de mencionar que llegó hace poquito un listado ratificado del CERVEL con 4.000, si no me equivoco, es la ciencia que mencionó. El último de 64, que CERVEL nos va actualizando por los listados porque algunos candidatos no los ratifican, tienen algunos antecedentes adicionales y esos son poquitos listados, pero el grueso se recibió los 17.000. Primero se fue el grueso, se recibió el 21 de septiembre, y después, perdón, de agosto, y después han ido actualizando, pero muy poquito, así de los últimos que van, que le objetan las candidaturas, tienen que irles pidiendo documentos adicionales y una vez que los ratifican nos informan para que le abramos la cuenta. Y eso fue el último listado que nos llegó el lunes de los últimos 64 candidatos que el CERVEL ratificó que podían participar como candidatos. Perfecto. Y una duda, esos últimos listados que han llegado ratificados, esas personas, ¿cuánto se demoran en tener ustedes las cuentas vistas para ellos? Más o menos, ¿cuánto se demora el proceso desde que llega el listado ratificado de CERVEL para entregar? Porque hemos recibido, y el producto de esta invitación, es porque candidatos de la optada región específicamente fueron a buscar sus cuentas y no las tenían. Entonces, claro, el proceso es que fueron estos candidatos al mismo Banco Estado y las cuentas no estaban, y no había una respuesta de qué pasaba con sus cuentas. Lo más seguro es que sea este número menor, que no estaban ratificados por CERVEL o que no estaban en el listado de CERVEL, que ahora llegaron. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se demora desde que llegue a ese listado de CERVEL a que ustedes le tengan las cuentas vistas ya listas para que las puedan retirar los candidatos? O sea, las cuentas se abren inmediatamente, y lo que hacemos nosotros es contactar a los candidatos por esta llamada telefónica, que es lo que yo les decía, hasta el último listado llegó el lunes. En todo caso, presidente, quedamos disponibles, ahí después les podemos dejar un contacto para que nos puedan levantar algunas situaciones especiales que puedan existir, pero las cuentas están disponibles en las ursas. De hecho, de esa forma se han entregado las casi 13.000 cuentas que ya están en el poder de cada valor candidato. Entonces, hay alguna dificultad, yo creo que como estos procesos son masivos, pudiese eventualmente existir alguna dificultad, bueno, quedamos disponibles, les vamos a dejar vía la Secretaría de la Comisión, me parece, un contacto donde puedan hacernos llegar cualquier situación particular, de algún caso en particular que no se esté respondiendo como deseen. Perfecto, me parece, y también solicitaría, por favor, si nos puede enviar la presentación a la Secretaría para que la podamos tener, y así también le enviamos a los diputados, diputadas que tengan casos en particular, el número de telefónico, y así podemos hacer el proceso más expedito. Por supuesto, le agradecemos también el apoyo de él en ese proceso. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas presentes, si es que hay dudas. No hay más dudas, oiga, agradezco a la señora Soledad Obando, Gerenta General de Créditos de esta entidad bancaria, por la pronta respuesta, esto se invitó el lunes, y ya estamos miércoles y aceptaron la invitación, así que agradezco la presentación, quedamos pendientes, que nos haga llegar el contacto y que nos haga llegar la presentación de la exposición que acaba de hacer, y bueno, muchas gracias, se agradece. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Pasamos al segundo punto de la tabla, que es votar en general el proyecto de ley de origen en moción del exdiputado José Antonio Kass, que modifica la ley 18.575, orgánica constitucional, de bases generales de la administración del Estado, con el objeto de establecer una inhabilidad para el ingreso de cargos públicos de cónyuges y parientes de las autoridades que indica. Boletín número 11.364-06. Pasamos a la votación, primero en general, y después... Ah, perdón, en particular. En general, yo ando medio disperso. La votación en general, y fijamos también fecha para las indicaciones. Si es que se aprueba la idea de elegirla. En votación. ¿Estamos votando, diputados, diputadas? La idea en general del proyecto de inhabilidad de ingreso de cargos públicos de cónyuges y parientes de autoridades. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Presidente, el resultado de la votación, seis a favor, uno en contra. Aprobada. Entonces, fijemos plazo para poder poner indicaciones. Diputado Mesa tiene la palabra. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Solo hacer la prevención de que el eventual plazo que se establezca para presentar indicaciones no obtenga la posibilidad de que después algún parlamentario o un grupo de parlamentarios o en algún grado de consenso, por ejemplo, con el ejecutivo, se puedan presentar indicaciones fuera de ese plazo. Porque ya nos fue advertido, entonces, yo no tengo ningún problema en que pongamos un plazo, pero entendiendo que ese plazo no es fatal, sino que simplemente para permitir ordenar un eventual comparado y que después dentro de la discusión que se vaya dando de las indicaciones se pueda presentar sin la necesidad de pedir la unanimidad de todos los miembros de la comisión. Diputado, tomamos el acuerdo en esta comisión de que podemos poner indicaciones hasta el momento de la votación, no hay problema. Tenemos ese acuerdo ya y la idea de poner plazo para las indicaciones básicamente para ordenar el trámite legislativo. Así que no se preocupe por eso, que podemos poner indicaciones hasta el final de la votación de este proyecto de ley. Así que propongo calendario... ¡Oh, no tenemos calendario ahora! Propongo dos semanas para poner indicaciones, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, estamos a 25.29... Hasta el 9. 9 de octubre hay plazo para poner indicaciones a este proyecto de ley. ¿Se toma el acuerdo? Perfecto. Pasamos entonces al punto 3 de la tabla, que es discutir y votar en particular los proyectos de ley de origen de mociones refundidas y en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso, para establecer un plazo máximo de respuestas de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados. Los boletines 16.163-07 y 16.192-07. Esto es para poder poner un plazo máximo de respuesta de oficios de fiscalización, porque hemos tenido varios problemas con el tema que mandamos a oficios y al final no nos responden nunca. Secretario, tiene la palabra. Presidente, bueno, efectivamente hay dos mociones refundidas sobre la materia y la recuerdo que se pusieron en esta oportunidad entre otra autoridad, al Contralor General y al Secretario General de esta corporación. Y fruto del debate llegó a la Secretaría una indicación sustitutiva respecto a las mociones que por haber sido presentada una vez que fue aprobada la idea de legislación, requeriría la unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes para acoger esa tramitación. Y esta indicación está suscrita por el diputado Ayerson, pero... Ah, y hay otra indicación, me dicen que hay otra indicación que está... que se presentaría a Secretaría próximamente, que también sería sustitutiva. Ah, es el único que me quedaría. No, sí. No, sí. Entonces vamos a esperar las indicaciones. Sí, sí. Esto, ya. Suspendamos un poquito para la indicación sustitutiva y seguimos con el trámite. Vamos a suspender. Unos minutitos. Varios firmamos la indicación sustitutiva. Esto es por la problemática que tenemos con los oficios que... Me imagino que aquí todos los diputados y diputadas presentes han tenido el mismo problema, que se mandan oficios, se mandan oficios. Incluso se mandan oficios por parte de la Comisión y muchas veces no han sido respondidos. No hay respuesta. Entonces, en ese sentido, tenemos que modernizar nuestras reglas también. Y esa es la idea, que nos respondan. Si bien tenemos una sala ultramoderna, que estamos con la tecnología que incluso quedamos nosotros atrás y nos pilla la tecnología, nuestras reglas también tenemos que modernizarlas. Y esa es la idea de este proyecto de ley. Así que, secretario, pasamos por todo. Presidente, como dije antes de la suspensión de la asociación, tiene que votarse primero la indicación sustitutiva. O sea, es decir, acoger a tramitación la indicación sustitutiva. No es necesariamente aprobable, sino que acoger a tramitación. Ahora, para ello se requiere unanimidad. Pido la unanimidad para la indicación, pero la firmamos todos, si no me equivoco. ¿Sí? Pero hay que cumplir. ¿Hay que cumplir el protocolo, la unanimidad? ¿Sí? Ya, cumplir con protocolo. Hay que cumplir con la votación, así que hay que... Ah, ya. No se puede... Ah, como el electrónico también. Ya. En votación la misma indicación que firmamos todos. La indicación sustitutiva. En votación. ¿Sí? El secretario, por favor. Sí. Se vota la indicación. Se vota la indicación. Sí. No, es solamente someterla a tramitación, que se coge a tramitación. No es votarla en sí el texto. Es ponemos la votación, doctor. El diputado Mesa tiene la palabra. Ah, el diputado... Ah, sí, gracias, presidente. Perdón. Si el... No entiendo cuál es la razón de tener que nosotros aceptar a tramitación o indicación cuando es derecho de los parlamentarios presentar indicación a los proyectos cuando todavía no ha sido votado... Me gustaría, en el fondo, entender cuál es la razón de que estemos en posición, por ejemplo, yo no firmé la indicación. O sea, yo podría negarme a tramitarla. Creo que no es justo para el resto, que se pusieron de acuerdo a una indicación, que un solo voto pueda negarle el trámite. Entonces, quiero saber cuál es la razón de por qué estamos discutiendo, votando esto, la razón reglamentaria de por qué está pasando. Por favor. Porque ya se aprobó la idea de legislar. O sea, lleva una indicación sustitutiva total del proyecto. No es cualquier indicación. Cuando son indicaciones parciales a un texto, no hay problema en presentarlas sin necesidad de requerir la unanimidad. Pero cuando, una vez que se ha aprobado la idea de legislar, como es el caso, si es la indicación sustitutiva global, se requiere la unanimidad. Diputado Becker, tiene la palabra. Sí, presidente, dentro de la propuesta sustitutiva que se está analizando, nosotros hemos, yo la firmé, la firmamos la mayoría de los diputados, estamos en sala en estos momentos, pero tenemos una mejora en esta propuesta. Entonces, mi sugerencia, presidente, es que pudiéramos darnos unos minutos de analizar esto para volver atrás y poder hacer las votaciones correspondientes. Esa es mi sugerencia, presidente, si hay acuerdo a la mesa, de manera de no caer en un problema que vamos... Voy a tomar la sugerencia del diputado Becker, vamos a suspender unos minutos y volvemos con la votación. Reanudamos y ya llegamos a un consenso con la indicación. Quiero sí que el secretario pueda explicar por qué hay que votar y para dejarlo en acta, para que el secretario... Por favor, tiene la palabra el secretario. La exigencia de someter a votación una indicación sustitutiva... ¿A votación? Una indicación sustitutiva de un proyecto una vez aprobado en general. La verdad es que no está establecida una norma expresa del reglamento, esa exigencia, pero llegó el secretario general de la corporación, interpretando la ley y el reglamento, llegó a esa conclusión y emitió un instructivo sobre el particular. Diputado Mesa, tiene la palabra. El presidente le pedía justamente esta explicación porque, con todo el respeto que le tengo al secretario general de la Cámara, el órgano soberano para interpretar el reglamento es la sala de la Cámara, no es el secretario general. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría entender son las razones por qué el secretario general llega a esta conclusión, que nos hagan llegar esas circulares, porque nosotros nos regimos por el reglamento. Llegamos a tramitar un proyecto, una comisión, y nos encontramos con que el reglamento que tenemos que aplicar tiene una interpretación que no sale en ningún lado, que a nosotros no se nos ha informado al menos, por lo menos de manera expresa. Yo me imagino que en algún lado tiene que estar esa circular, pero primero debe hacernos llegar a esa circular, y segundo, tenemos todo el legítimo derecho a considerar que esa interpretación no es la correcta, y yo creo que no es la correcta. Y no es la correcta, primero, porque no tiene un artículo expreso en el cual se sustente. Y en segundo lugar, porque pasa por alto una cuestión que es más importante, que es un principio del derecho parlamentario, que es la autonomía de los representantes populares en este caso, que son todos los parlamentarios aquí sentados, para presentar modificaciones a los proyectos de ley que estimen pertinentes solo con las limitaciones reglamentarias. Las limitaciones reglamentarias son las ideas matrices del proyecto o las votaciones que ya hayan sido cerradas. Y a mi parecer, ninguna de las indicaciones que se nos proponen hoy día ni violan las ideas matrices del proyecto, porque la idea matriz del proyecto es reducir a un plazo de 30 días la posibilidad de responder, y una de las indicaciones que se nos propone es 20 más días, sea 30 días, o en segundo lugar, ninguna está pasando por alto ninguna votación ya realizada porque no hemos votado ningún artículo. Entonces, yo por lo menos, lo primero que dice es que finalmente el presidente, el que manda aquí en la comisión, decide poner en votación la admisibilidad, yo la voy a dar. Porque me parece que la indicación propuesta es mejor el proyecto. La voy a dar y voy a votar el fondo a favor. Pero insisto en que la interpretación que se nos está planteando no tiene sustento reglamentario, y por lo tanto yo voy a intentar que se cambie esa interpretación en lo sucesivo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y es por eso que pedí que explicaran la situación al secretario, y lo que vamos a hacer también es pedir la circular o la interpretación como comisión para poder seguir los trámites como corresponde, diputado, para tener la información, porque efectivamente eso no... Como bien dice usted, yo tampoco tenía información de eso al respecto, y es una interpretación del secretario general, entonces vamos a solicitar formalmente esa interpretación. ¿Ya? Y para seguir este tema como corresponde y ver si efectivamente corresponde esa interpretación o no corresponde. Pongo en votación ahora para... simplemente para admitir a tramitación esta indicación sustitutiva, pero... vamos a hacer las gestiones para solicitar la interpretación porque de verdad eso no está en el reglamento. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de esta forma en este minuto para poder seguir como corresponde. ¿Ya? Así que pongo en votación la indicación sustitutiva que firmó la mayoría, no todos, la mayoría de los diputados y diputadas presentes. En votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. Por unanimidad que ha aprobado la indicación sustitutiva, o sea, la admisibilidad... Y ahora pasamos a votar el comparado, el texto. Sí. Está sin micrófono el secretario. Ahora sí. Se suspendió la sesión en un momento, unos minutos, porque al texto de la indicación sustitutiva que ustedes tienen en el comparado, se le hicieron algunos agregados y también se suprimió por ahí un inciso. Así que, si gusten, yo les voy indicando, voy a leer, digamos, como yo. ¿Cuál es el artículo único que modifica la ley orgánica contra el sistema del Congreso Nacional? El numeral 1 en el artículo 9, sin cambios. Entre A, B y C, sin cambios. Después, el numeral 2, que modifica el artículo 9A de la ley del Congreso, tampoco tiene cambios. Después, el numeral 3 del artículo primero, que modifica el artículo, que reemplaza el artículo 10 de la ley del Congreso, ese sí tiene cambios. El primer inciso no tiene cambios. El que empieza con el jefe superior del respectivo organismo o la administración del Estado y termina con el vencimiento del plazo. El segundo sí tiene cambios. El que empieza con la inobservancia. Y voy a leer cómo quedaría. La inobservancia de los plazos... En la página 10 del comparado. O sea, perdón, 11. La inobservancia de los plazos señalados en el inciso precedente se informarán por parte de la Cámara respectiva a la Contraloría General de la República, la que podrá aplicar, si fuera procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. Aquí hay una parte nueva. La Contraloría General de la República podrá otorgar al requerido un plazo de 10 días más... ...10 días hábiles para que informen sobre el requerimiento... ...requerimiento... ...pudiendo abrir un término probatorio. Punto aparte. La apelación de esta solo procederá en caso que se aplique multa equivalente a media o una remuneración mensual la que deberá hacerse ante la Corte de Apelaciones de su domicilio. El mismo procedimiento y sanción será aplicable a quienes desempeñen funciones en la Administración del Estado o en empresas o sociedades del artículo 9A. Coma por su falta de comparecencia a la sesión de una comisión de la Cámara de Diputados o del Senado a las que hubiera sido citado. Esta sanción también procederá cuando hayan sido citados funcionarios o enteados de su dependencia. Cuando la ausencia de esto les sea imputable. Los dos incisos siguientes no tienen cambio. Es decir, el que empieza con la palabra con expresión con todos los funcionarios de la Administración y para los efectos del cobro de la multa. Esos dos no tienen cambios. Y el que viene a continuación que empieza con ejecutoría a la aplicación de la multa que termina con indicada en este artículo ese inciso se suprime. Y los dos finales es decir, en caso que el respectivo organismo o entidad cambie la autoridad y la Cámara de Diputados y el Senado esos no tienen cambios tampoco. ¿Diputado Mesa? Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Yo creo o a lo mejor yo soy muy limitado pero salvo los redactores yo creo que nadie está entendiendo muy bien cómo quedó la indicación. Salvo los redactores que ellos sí la escribieron y por lo tanto saben bien lo que están proponiendo. Por lo mismo creo que lo más responsable es que no votemos ahora que se dé el tiempo suficiente para que la Secretaría pueda ordenar bien cómo va a quedar esto porque así verbalmente cuesta por lo menos si es que uno no tiene un contraste porque lo que le di al secretario en el fondo nosotros teníamos que estar siguiendo lo que él leía para ver de lo que está acá que ya no está acá o que está distinto porque y además según entiendo al haberse aceptado trámite una indicación sustitutiva completa del proyecto si ahora cualquiera quisiera presentar una indicación al proyecto tiene que hacerlo a este nuevo texto base por lo tanto creo que no es que no es razonable que votemos ahora sin la posibilidad de darle un estudio a esta indicación porque yo me vengo enterando esta indicación ahora y me gustaría estudiarla a priori por lo que he leído y por lo que explicó el secretario me parece razonable pero creo que un ejercicio de responsabilidades que lo hagamos con el tiempo suficiente y que podamos votar quizás la sesión del lunes afortunadamente tenemos hartas sesiones así que tiempo para votar esto habrá yo le pediría si es que es posible que dejemos pendiente la votación para la próxima sesión cosa que todos quienes no participan de la redacción de esta indicación sustitutiva tengamos tiempo de analizarla y evaluarla con la palabra diputados diputadas si alguien y pido diputado Becker tiene la palabra si entendiendo en parte lo que plantea el diputado Mesa pudiera ser que nos pusiéramos un plazo pero ya perentorio en relación a que es una situación bastante simple de una problemática que estamos viviendo todos a propósito de la no respuesta especialmente los nuevos reyes de las comunas como dice un programa de televisión que todas las irregularidades que se están pillando y en ese sentido creo que debemos hacer rápido este proceso yo no le veo mayores complicaciones y tal como ha dicho el secretario las propuestas están ahí en el mismo documento digamos y no sé entendiendo la aprehensión del diputado Mesa yo espero presidente que si tenemos sesión el próximo día lunes 30 lunes 30 a las 15 00 pudiéramos tomar como primera parte de la sesión esto pero despacharlo con con prontitud y sacarlo rápido desde de acá digamos y que se transforme luego en ley a propósito de que no digo que con nuestros oficios se vayan a terminar las irregularidades pero sigo las observaciones que a veces podemos hacer significa que que al menos nosotros estamos atentos a lo que puede estar ocurriendo en distintos estamentos del estado especialmente hoy día nos preocupa el tema de las municipalidades y otros los gobiernos regionales en que si no dan respuesta a los oficios simplemente están negando la información a la comunidad y a quienes son somos supuestamente los representantes de los mismos gracias presidente gracias diputado diputada teyo tiene la palabra gracias presidente bueno saludarles a todas a todos me parece que este es un proyecto que es importante del punto de vista de la facultad fiscalizadora que tenemos todas y todos en esta cámara a mí me parece que es importante establecer plazos me parece que es muy bueno lo que se ha recogido la indicación respecto de poder establecer un procedimiento también para dar ahí también las prórrogas correspondientes en relación a lo que va a significar también espero una mayor mayor trabajo de parte de las distintas entidades de las cuales se le solicitan efectivamente estos oficios porque en la práctica ocurre que desde nuestros territorios efectivamente hacemos estas consultas sin embargo a veces pasa mucho tiempo en el cual no hay una respuesta y evidentemente los vecinos y las vecinas nos preguntan qué pasa con esas respuestas y no hay un plazo perentorio que en definitiva permita ejercer de manera adecuada y eficiente nuestra función y por lo mismo creo que es importante que nos demos este plazo para la próxima sesión porque me parece que es importante que la redacción quede bien que tengamos todos y todas claridad de lo que estamos votando en atención a que es un proyecto que a mí me parece que es importante que es necesario y para que quede ojalá lo mejor redactado posible yo estaría de acuerdo también con que pudiéramos dejarlo para la próxima sesión presidente gracias gracias diputada y es por eso que voy a pedir a la a la sala si es que vamos a votar hoy día o lo dejamos para el lunes como prioridad y con total despacho porque es rápido yo creo que si el lunes total despacho y ya el primero ya diputado Borges tiene la palabra gracias presidente pero lo hemos hecho en otras oportunidades que hemos ido a sala y hemos yo me expresé mal no es ir a sala sino que estaba pidiendo la opinión de la comisión yo me equivoqué en el concepto de esta sala los que estamos presentes fue un error mío perdón entonces lo dejamos para el lunes con total despacho y el primero era un punto de la tabla perfecto se tomamos el acuerdo entonces por haberse cumplido presidente claro diputada Johanna Pérez tiene la palabra presidente y pidiendo las disculpas a la comisión porque yo pedí un tema que tuvo al inicio y tuve un retraso quería también ver ¿sabe qué? lo que pasa es que cuando yo he requerido hacer bail al Banco Estado no es porque las cosas están funcionando bien y a mí me hubiese gustado que hubiese estado el presidente el directorio del Banco Estado sin desmerecer a ningún funcionario porque creo que aquí vamos a tener un problema el día de mañana y nuestro rol que el Banco al final a Cervel ¿quién fiscaliza a Cervel? hay un consejo directivo hay representación política y nadie se hace responsable de los problemas que estamos teniendo yo no sé si ustedes o sus partidos o los que tienen partido han sido requeridos por problemas que tienen candidatos y candidatos la región de O'Higgi no entiendo hasta ayer no tengo ningún caso pero ni siquiera tenía número los candidatos entonces esta es la comisión llamada a fiscalizar cómo va la implementación de nuestro propio proyecto que es el voto obligatorio entonces yo creo que el Cervel tiene que ser capaz de con los casos que tenemos que son varios muchos que el Cervel dice mire no ha sido contactada estas personas ¿ya? y pueden llegar a ser cuatrocientos quinientos mil pero ahí hay una responsabilidad se diluye entonces me gustaría que esta comisión le envíe oficios al Cervel y Banco Estado conjunto para que se pongan de acuerdo incluso si es necesario emitan alguna excepcionalidad para los candidatos que tienen que rendir hacer gastos y hasta la fecha no lo han podido hacer o sea de verdad este es un tema complejo nosotros no le estamos dando las mismas garantías a todos los candidatos de candidatos y creo que aquí hay dos cabezas que tienen que responder políticamente administrativamente jurídicamente ¿ya? entonces yo no es que sea majadera pero veo que esto es grave se está violando la igualdad de condiciones entre candidatos y candidatas y eso a mí me preocupa no podemos nosotros quedar como que aquí no pasa nada la gente siente rabia impotencia que va tres, cuatro veces al banco y el banco estado no es que el CERVEL no me manda la nómina o sea tiene que existir coordinación y si no tendremos que ver qué medida de fiscalización vamos a tener que imponerle a ambos y por lo tanto aquí tienen que haber resoluciones o definiciones excepciones hacerse responsables y el directorio también tiene que responder o sea creo que aquí está pasando muy fácil las irresponsabilidades CERVEL lo han costado hoy día para darle las condiciones a los candidatos me gustaría que esta comisión si bien en la mañana vino de manera digital le pida al banco estado que venga de manera presencial con el CERVEL aquí a dar la cara eso es lo que me gustaría a mí gracias presidente sé que lo tiene a menos que sean cinco minutos y pido las excusas por no haber estado pero creo que aquí los que deben responder son las jefaturas el estado gasta invierte en esas jefaturas bastante y al menos tienen que responder a un proceso que está fallido hasta el momento gracias pido el acuerdo a la comisión para solicitar la invitación por un momento si se toma el acuerdo ahí vamos a definir la fecha ya que es la próxima semana diputado claro diputado juezalía tiene la palabra muchas gracias presidente yo sé que no estamos en puntos varios pero sumándome a nuestra paz presidente me gustaría que pudiéramos oficiar al municipio Los Vilos que ha salido en varios medios de circulación regional que ha deudado una cantidad importante de dinero a trabajadores por el cual no están cumpliendo una resolución judicial entonces al respecto me gustaría pedir a la comisión pudiésemos oficiar desde la comisión del gobierno interior para que nos aclare esta situación porque entiendo que el municipio tiene la calidad de demandado como subsidiario no como deudor principal ahora los trabajadores me escribieron me hicieron llegar sus inquietudes y por lo tanto me gustaría también que oficiemos que cuando se pierde una demanda hay que pagarla y por lo tanto me gustaría saber los motivos por los cuales aún no se les paga a sus trabajadores gracias por ciento tomo el acuerdo entonces para enviar el oficio esto sería el oficio a la municipalidad de los Vilos se toma el acuerdo y se va a oficiar diputado por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta que tengan buen día se va a oficiar